Se formó con Raúl Serrano, con el que fundó la ETBA, Escuela de Teatro de Buenos Aires, donde dio clases de nivel 1 y 2. Fue becado por el Seminario Teatral Bonaerense donde estudió rítmica, técnica corporal, maquillaje, educación de la voz, historia del teatro y historia del arte. Como maestro de actores también trabajó en España invitado por la Unión de Actores de Madrid dando el taller La Improvisación como herramienta de conocimiento del actor.